Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Y por supuesto vamos a hablar de economía, pero sobre todo de créditos que son muy importantes para un sector que también es importante en la sociedad boliviana, el tema de los gremiales. Y sin duda hemos invitado a nuestra invitada Mabel Machicado, presidenta del Comité Nacional de Mujeres Gremiales de Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días, señora Mabel. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, esta cobertura que me da para poder hacer conocer a nuestras compañeras gremialistas de este beneficio que nos han dado el 8 de marzo, nos han anunciado de este beneficio del Fondo de Garantía Gremial. ¿Qué es el Fogagre? Bueno, el Fogagre es un fondo que ha creado el gobierno central, agradecemos a nuestro presidente Luis Arce Catacora, que ha pensado en las mujeres gremialistas. El Fogagre es un fondo de garantía gremial, como le dice su nombre. Nosotros como gremialistas necesitamos una garantía, trabajamos con más de tres entidades bancarias, necesitamos un financiamiento económico y por esa razón muchas compañeras no han podido acceder a créditos bancarios porque no tienen lo que es el tema de la garantía. Pero ya con este fondo de garantía que les va a garantizar el 50% del crédito, ya van a poder acceder lo que son a los créditos bancarios. Eso es lo más importante, ¿no? A veces uno quiere sacar algún crédito bancario, va a alguna banca privada y lo primero que le preguntan es qué propiedades tienes y a veces es hasta muy difícil los requisitos poder alcanzar y el gobierno nacional pensando en este sector que es muy importante y les doy un datito más, ¿no? El sector gremial más del 90% son mujeres, felicidades. Sí, somos mujeres, es un sector que aglutina en su mayoría mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres que son padre y madre, que mantienen lo que es el sustento de sus familias y por esa razón estamos muy contentas y nosotros como Comité Nacional de Mujeres Gremiales estamos socializando a todas las compañeras gremialistas. Hemos estado en el departamento de Sucre, hemos estado en Viacha, hemos estado en El Alto y este lunes nuevamente vamos a estar con la Federación de Gremiales del Alto a la cabeza del compañero Santiago Ticona, estamos socializando también juntamente con el Ministerio de Economía, porque es importante que las compañeras gremialistas sepan de este fondo de garantía gremial, porque no solo es para el tema de invertir en sus negocios esta garantía, sino también se ha generado, porque son 10 millones que las entidades bancarias, que el monto de esta garantía son de 10 millones. Sí, fruto de las utilidades también de las bancas múltiples, eso permite que tengas este fondo a nivel nacional y que pueda ir destinado al sector gremial. Un porcentaje también va a ir destinado a la vivienda social, anteriormente para la vivienda social teníamos que dar un porcentaje, pero ahora el 100% va a ser el crédito hacia la vivienda social, es un fondo de garantía que beneficia de gran manera lo que es al sector, es la primera vez que se da este fondo de garantía para el sector gremial, sí hay otro tipo de fondos, pero para el sector productivo, pero nosotros como gremialistas también tenemos artesanas que producen, que realizan sus productos para poder comercializarlos, por esa razón es importante que las compañeras gremiales conozcan este fondo y puedan acceder, ahora que estamos trabajando en la reactivación económica, ya que el sector gremial ha sido el sector más afectado con el tema de la pandemia. Claro, ¿no? Ahora, lo más importante es que, como usted lo mencionaba, el tema de las viviendas, el tema no solamente de un crédito para poder fortalecer su emprendimiento en el sector gremial, sino también se les da todas las garantías al 100% y las facilidades para que nuestras hermanas gremiales, los hermanos gremiales también puedan acceder de una manera mucho más rápida y con la garantía que se tiene del gobierno nacional. Sí, eso es muy importante, es una política pública que ha generado el gobierno en beneficio, más que todo hemos pedido, porque esto se ha logrado gracias a la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, hemos tenido varias reuniones con el presidente donde hacíamos conocer de que el 90% del sector gremial somos mujeres, y el gobierno ha decidido apoyar y crear este fondo por esa razón, porque está dando ese fortalecimiento al sector, porque somos mujeres, porque nosotros las mujeres necesitamos una reactivación y un incentivo económico para poder combatir incluso el tema de violencia que estamos sufriendo día a día. Claro, además que están tocando otros temas también, aprovechando lo que es el Fogagre, en esta socialización ustedes están fortaleciendo, me decían, temas muy importantes, la no violencia hacia la mujer, el empoderamiento y el trabajo que pueden tener nuestras hermanas del sector gremial. Sí, efectivamente, hemos participado en lo que es la modificación de la ley 348 de manera muy activa, con varios otros sectores donde también están las compañeras mujeres, ahora también estamos socializando lo que son las viviendas sociales, para poder dar estas viviendas sociales a las personas o a las mujeres más vulnerables, hay mujeres que tenemos que han sufrido violencia, no tienen un lugar donde ir a vivir con sus niños, estamos canalizando para que estas compañeras se beneficien del tema de las viviendas sociales, y así estamos tocando varias temáticas, estamos haciendo el fortalecimiento económico, también el conocimiento de sus derechos de las compañeras gremialistas, si sufren algún tipo de violencia, dónde pueden ir a denunciar, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que pueden hacer, y así vamos a ir trabajando con el Comité Nacional de Mujeres Gremiales de Bolivia. Bueno, y con este fondo se podrá otorgar coberturas de garantías de hasta el 50%, tanto también para operaciones crediticias, ya sean para financiar capital de operaciones y también capital de inversiones, que eso es muy importante. La gente que nos está viendo a nivel nacional en nuestra audiencia de Avella la Televisión, ¿cuáles son los requisitos? Son hermanas y hermanos gremiales que ahorita la están escuchando a nivel nacional y que quieren conocer más detalles, dónde pueden acudir y para poder presentar su documentación respectiva, iniciar ya lo que es este beneficio que otorga el gobierno. Bueno, el primer requisito que está dentro de la reglamentación o de la resolución ministerial es de que seamos gremialistas, que pertenezcamos al sector gremial y demostremos que tengamos un puesto de venta. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es tener capacidad de pago, ya que las entidades bancarias van a hacer seguramente el análisis y cada entidad bancaria ya pondrá también sus otros requisitos que son la presentación de documentos, de algunos documentos que tienes que presentar y están casi en la mayoría de los bancos, este tema del fondo de garantía gremial, por eso requerimos de que las compañeras acudan a las entidades bancarias para poder acceder a este 50% de garantía que les va a dar. ¿Qué es diferente a un crédito normal que se podría tener? Es muy distinto, es diferente, porque muchas compañeras gremialistas no han podido acceder lo que es al tema de un crédito bancario por el tema de la garantía, porque no tenían una garantía para poder acceder a estos créditos. Pero ahora este fondo les garantiza el 50% de garantía del crédito que quieren acceder y van a poder viabilizar los créditos bancarios. ¿Hay montos mínimos, montos máximos? No, no tenemos montos máximos ni mínimos, no existe, solamente hay que demostrar el tema de la capacidad de pago según al análisis que haga la entidad bancaria. Bueno, en el 2020 teníamos una economía que estaba por los suelos, después de haber tenido un modelo económico exitoso y muchos de los sectores también a causa de la pandemia han sido afectados y uno de ellos ha sido el sector gremial y hoy en día nuevamente cuando se va reconstruyendo la economía del Estado con este modelo económico, social, comunitario, productivo, pues ayuda muchísimo el Fogagre para este sector que sin duda, yo estoy seguro que muchas de las personas al recibir esta información han ya buscado la información. ¿Hay datos que se pueda dar ya de la gente que está comenzando a poder adquirir este beneficio? Sí, aún todavía no tenemos datos exactos, pero sí vamos a hacer una presentación de cuántas compañeras han accedido ya a este beneficio, estamos trabajando en eso, estamos acompañando a cada una de las compañeras que quieren acceder a este beneficio y es un fondo pues que realmente estamos muy agradecidas a nuestro presidente, este 2020 realmente el sector gremial ha sido muy afectado con el tema del golpe de Estado que ha habido también en el 2019, también el sector ha sido bastante afectado porque no hemos podido salir a vender a nuestros puestos de venta, hemos estado tres meses encerrados con el tema de la pandemia, donde no han pensado en nosotros como sector, no han pensado en ningún momento y muchos compañeros hasta ahora deben a las entidades bancarias los créditos que tenían, el gobierno también ha dado tal vez algunas soluciones, pero lastimosamente hay algunas entidades bancarias que no quieren respetar aquello y no han querido respetar las normas, pero estamos ahí generando tal vez algunas soluciones que podríamos dar acompañar a las compañeras, pero con este fondo de garantía gremial realmente el sector está bastante beneficiado y tenemos que acceder. Yo invito a todas las compañeras gremialistas de todos los departamentos que nos acerquemos a las entidades bancarias y exijamos o pidamos de que nosotros queremos acceder a este fondo de garantía gremial, porque si las compañeras no saben, ellas no van a poder pedir, pero si ya tienen conocimiento, ya ellos van a poder exigir que se cumpla este derecho que ellos ahora tienen y por esa razón también estamos realizando la socialización en todos los departamentos. Este lunes nuevamente, les informo nuevamente, vamos a estar en la Ciudad del Alto, con los gremiales de la Ciudad del Alto, de la Federación de Gremiales del Alto, a la cabeza del compañero Santiago Ticón. En esta socialización, ¿cuáles son los cuestionamientos que tienen los gremiales? Porque ya han tenido un par de socializaciones que han sido muy importantes y que la gente quiere conocer aquello. Tal vez no se puede llamar cuestionamientos, sino consultas. Lastimosamente muchos de los gremialistas no conocemos el manejo de las entidades bancarias y muchas veces nos cobran interés sobre interés. Y asusta un poquito el tener una deuda en el banco. Sí, entonces ha habido ese tipo de consultas del Ministerio de Economía, el por qué las entidades bancarias no respetan. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, el gobierno nacional ha sacado el tema de la reprogramación y el refinanciamiento con los créditos que ha pasado por la pandemia. Pero lastimosamente muchas entidades bancarias, por el desconocimiento que tenemos como gremialistas sobre el manejo de este tema de los créditos, no han respetado esta reprogramación y este refinanciamiento. Y a muchas compañeras les han exigido que paguen primeramente los intereses y después van a pagar el capital. Ha habido mucho abuso de algunas entidades bancarias y esas son las consultas que tienen. Y el Ministerio de Economía muy gentilmente se ha ofrecido para poder generar talleres de información como nosotros podemos exigir nuestros derechos y no seamos abusados por las entidades bancarias. El tema de las tasas de intereses, ¿cómo va a estar el tema de los créditos respecto al porcentaje que se va a cobrar a la persona que adquiera este beneficio? Bueno, nos han mencionado que va a estar como los créditos del 11.5% y a las MIPES o a las PYMES el 7%. Pero cada entidad bancaria va a haber también, según va a ser el análisis, pero nosotros es importante que accedamos a este fondo de garantía gremial. Claro, sin duda que ayuda muchísimo y mucho más cuando tienes la garantía y el respaldo del Estado boliviano. Bueno, gracias. Por favor, ahí está su cámara para que usted pueda hacer esta convocatoria a todo el sector gremial, sobre todo a las mujeres. Me llamaba la atención que es más del 90% de mujeres que son parte del sector gremial a nivel nacional y que sin duda con su trabajo y su esfuerzo ayudan a la economía del país. Sí, realmente yo soy muy agradecida por haberme dado a ustedes la cobertura. Yo convoco a todas mis compañeras gremialistas que accedan a este fondo de garantía gremial. Nosotros estamos socializando y si algún departamento quiere la socialización, vamos a estar presentes ahí. Solamente tienen que comunicarse con nosotras, como con el Comité Nacional de Mujeres Gremiales, que somos parte también de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia. Y por esa razón invito, compañeras, tenemos que acceder a este fondo de garantía gremial. Es una política pública que el gobierno central ha dado, que es un beneficio para nosotros para esta reactivación económica que el día de hoy necesitamos. Me quedo con sus palabras, señora Mabel Machicado, Presidenta del Comité Nacional de Mujeres Gremiales de Bolivia. Las políticas públicas en beneficio de la sociedad y, por supuesto, para fortalecer la economía del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera edición. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más, porque tenemos los deportes al volver del corte.